hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno como sabemos peyo estrena de manera oficial su nuevo logotipo e imagen de marca y bueno como sabemos anticipado en su modelo concept neo retro el legend la la marca automotriz francesa mira el pasado para recuperar su insignia de los años 1960 aunque con una imagen más minimalista y moderna para afrontar su nueva era dentro de la nueva estelantis y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno en un principio era un secreto a voces pero por fin se hizo de manera oficial peyo reveló su nuevo su nueva imagen de marca que aparte llega con un logo con el famoso león bastante diferente al que se está acostumbrado pero pese a ello no es nuevo en la larga historia de el fabricante automotriz francés bueno 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 una marca que como muchas otras dentro del nuevo gigante automovilístico estelantis el cual es ítalo franco estadounidense que que surgió a partir de la fusión de la de las ya desaparecidas psa y fiat chrysler aeromobiles o fca afronta una nueva etapa en la que junto a la alemana opel se van a encargar de representar al grupo en un escalón de a medio camino entre la entre los vehículos generalistas que son citroen y y fiat y los premium que son alfa romeo lancia y de ese automóviles y aparte con una marcada apuesta por la electrificación bueno así para muchos este nuevo logotipo el undécimo de la historia de la automotriz francesa no será demasiada sorpresa porque el fabricante galo ya había jugado con la idea de rescatar este logotipo que está inspirado en la que llevaban sus sus automóviles de la década de los años 1960 cuando presentó el atractivo modelo concept neoretro peyo e legend allá por el año 1018 más adelante la idea de traerlo de regreso de manera oficial a su gama del siglo 21 llegó a través de las primeras informaciones sobre el futuro peyo 308 modelo que se encargará de estrenar esta nueva imagen de marca y al hecho de que ya el año anterior se dio lucir el nuevo escudo dentro de su interior en alguna de sus en alguna de sus unidades prototipo bueno bueno de esta manera peyo abandona la imagen del famoso león levantando para volver a la a una insignia de apariencia más clásica en la que el protagonismo absoluto lo toma la cabeza del felino dentro de un escudo como sabemos no obstante este toque clásico se acompañó de una identidad visual más moderna y minimalista que se ve en la nueva tipografía del nombre peyo y que de hecho ya adelantó en el nuevo logotipo de la de su división de carreras y máquinas de altas prestaciones peyo sport y bueno nueva imagen lista para lucir en lo también en lo que son los concesionarios automotrices bueno para ir acostumbrándose al cambio la marca gala también proporcionó una serie de imágenes que también muestran esta nueva imagen de marca aplicada en diferentes ámbitos desde sus concesionarios a sus catálogos y plataformas web e incluso en en anuncio en letreros publicitarios en todo caso el verdadero estreno llegará con el debut de del primer automóvil que va a lucir esta nueva imagen un peyo en un nuevo peyo modelo 308 que se va a revelar para el próximo día 18 de marzo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao